El Evangelio de San Mateo Estando ya en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan? Un hombre tenía dos hijos Un día se acercó al primero y le dijo Hijo, hoy vas a trabajar en la viña Pero respondió, no quiero Sin embargo, después se arrepintió y fue Se acercó también al segundo hijo y le dijo lo mismo Y él dijo, sí, señor, enseguida Pero no fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos respondieron, pues el primero Entonces les dijo Jesús, les aseguro que antes que ustedes van a entrar al reino de Dios Los pecadores públicos y las prostitutas Porque cuando vino Juan el Bautista para indicarles el camino de la justicia No le creyeron, mientras que los pecadores públicos y las prostitutas Sí le creyeron Y ustedes aún después de ver esto no se arrepintieron ni le creyeron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Dónde está la clave de todo este evangelio? Pues mira, está en saber oír, saber ver y por lo tanto saber hacer Por lo tanto, es indiscutible que hay que tener el sentido de nuestra escucha agusada ¿Para qué? Para escuchar Porque como dice el evangelio Cuando aquel hombre le dice a su hijo Ven, él lo escucha Pero después no pone en práctica Y el otro escucha Pero después de su negativa Ya él ve más allá Cómo realmente es saludable obedecer y obedece Por lo tanto, necesitamos la luz para ver Necesitamos entonces ver la realidad y la presencia de Dios que nos llama Y no dilatar y no dudar Sino estar prestos para el bien Por eso hoy la iglesia nos recuerda Una festividad de una santita que murió de 21 años Mártir Y me hace acordar un poquitico de Pues Este candelabro ¿Por qué? Porque ella se llamaba Lucía Hoy la memoria de Santa Lucía Y Lucía quiere decir precisamente Aquella que ilumina Aquella que recibiendo la luz La imparte Lucía es la que imparte un poco de luz Pues que nosotros como Santa Lucía Sepamos llenarnos de Dios Para dar la luz de Dios Pero para llenarnos de Dios Tenemos que ver al Señor Dejarnos encender por Él Por eso hay un salmo que dice Tu luz Señor nos hace ver la luz Por eso en Navidad Por eso en Navidad nosotros abrimos Para que el Señor Prinda y encienda nuestro corazón Y podamos así como Santa Lucía Iluminar Y así a veces No sea del agrado de todo el mundo Santa Lucía murió mártir Porque precisamente Ella hablaba el bien Ella obraba cristianamente Y en la persecución Perdió la vida Este seguimiento del Señor Es apasionante Pero en esta Navidad No lo olvides Como Lucía Cuya memoria hoy tenemos Pide al Señor Que tú Veas su amor Veas su luz Te dejes encender por Él Y así En esta Navidad Te conviertas en una luz En una luz Para tu familia En una luz de bien Para los que viven contigo En una luz De santidad Para los que trabajan Contigo Y sobre todo Para que en esta Navidad Todos sintamos que La luz de Dios Ha venido Ha encendido nuestra vida Y por lo tanto Nuestra vista Es más clara Más diáfana Y alabemos así Al Señor Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén Gracias.